Colombia viene trabajando en la lucha contra el tabaco en el marco del convenio internacional que existe y ha venido desarrollando una aproximación a los nuevos dispositivos. Siete sociedades científicas sacaron un comunicado anunciando los riesgos que tenían los nuevos dispositivos e invitando a la población a educarse alrededor de estos nuevos dispositivos para desmitificar algunas cosas que nos han dicho y que son necesarias de corregir. Por esa razón, hoy la Organización Mundial de la Salud ha hecho un reconocimiento a estas siete sociedades científicas y el Ministerio de Salud ha adoptado dicho reconocimiento como propio y hemos entregado estos premios a estas siete sociedades científicas que vienen trabajando con nosotros en esta lucha contra el tabaco y los nuevos dispositivos. Hoy queremos anunciar también que si bien estamos trabajando en un proyecto de ley, no estamos quietos. Estamos publicando información y educación para la comunidad general y los profesionales. Estamos sacando una nueva circular para darle un marco reglamentario a estos elementos y vamos con el Instituto Nacional de Salud a volver las condiciones de salud asociadas al uso de nuevos dispositivos un evento de interés en salud pública. Con esas medidas y un proyecto de ley, Colombia le cumple a su población en la lucha contra el tabaco.